Música Como ven en el orden que tienen ustedes en el dosier, pues vamos a dejar el primer punto, que sea el último, el anteproyecto que hemos aprobado, conocido hoy en el Consejo de Gobierno y que sea el consejero de la Presidencia quien se lo pueda explicar con mayor detenimiento, teniendo en cuenta que es uno de los anteproyectos para nosotros más importantes en este momento y que siguen en esa línea, en esa senda que hemos establecido ya hace muchos años, de transparencia, de comportamientos éticos, de prevenir y, por supuesto, actuar en los posibles casos de corrupción y que, como les digo, marcan una senda que no ha acabado, que tiene muchos más proyectos, pero que esto ya tiene el suficiente peso al ser un anteproyecto que van a conocer públicamente inmediatamente de la presentación del consejero de la Presidencia. El primer acuerdo que hemos aprobado hoy se trata de la aprobación de 583.000 euros para el funcionamiento del SERLA. El SERLA, como ustedes saben, pues es la fundación de relaciones laborales en la que los patronos son las organizaciones sindicales, la Organización Empresarial Autonómica y la propia Junta de Castilla y León. El SERLA es un organismo cuyo objetivo es resolver esos conflictos laborales mediante la mediación. En los casos en los que la mediación se llegue a un acuerdo, es decir, esa especie de arbitraje, se evita un conflicto judicial y, en los casos en los que esa mediación no llegue a un acuerdo, pues es un paso previo a la resolución del conflicto. Hasta ahora, el resultado para nosotros ha sido muy satisfactorio porque durante el año 2015, para que se hagan una idea, ha habido 243 procedimientos en el que han estado implicadas 6.682 empresas y casi 100.000 trabajadores. Es decir, estamos hablando de un mecanismo que funciona, un mecanismo que en este momento actuaba en los conflictos individuales y una fórmula que vamos a ampliar y que vamos a hacer todavía mucho más importante. En la última estrategia de empleo que conocieron ustedes, que firmó el presidente Herrera con los agentes sociales, hemos acordado que esta fórmula de mediación, además, va también a poder actuar en los conflictos individuales. Pasamos de los colectivos a los individuales y, con ello, nuestro objetivo es muy claro. Es algo que nos piden los agentes sociales, porque ellos creen que es bueno para las empresas, creen que es bueno para los trabajadores y nosotros creemos que es bueno para todos, porque, en cierta medida, garantiza la resolución rápida, evita judicializar muchos procedimientos que no serían necesarios y, al fin y al cabo, es un bien social. En algunas comunidades, en las que además tienen transferencias de justicia, es un ahorro económico. En nuestro caso no se trata de eso, aunque también le pediremos al Ministerio de Justicia que participe, en la medida que lo entienda oportuno, en un convenio de colaboración. Los siguientes acuerdos son presentados por la Consejería de Sanidad y se trata, en primer lugar, la subvención de 585.000 euros para desarrollar programas de consejo genético, enfermedades congénitas y farmacovigilancia. Es un convenio que tenemos con la Universidad de Valladolid, es un convenio que ya se lleva muchos años realizando y que tiene dos partes. Una parte de investigación, que es innata a la propia universidad, y otra parte de prestación de servicios. Servicios genéticos que, concretamente, son esos que se hacen para personas que, por motivos familiares, tienen una mayor predisposición a padecer cáncer de mama, de ovario o colorectal. En este caso, de este programa de personas a las que les digo que se les hacen unas pruebas especiales, se han beneficiado el año pasado 885 personas y sus correspondientes familiares. Y, por otra parte, este programa también trabaja en la detección precoz de esas enfermedades congénitas de los recién nacidos que se realizan habitualmente y de forma sistemática, como son el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, la fibrosis quística y la aplasia suprarrenal. En 2015 han sido más de 21.000 estudios los que se han hecho. No olvidemos que son enfermedades que, en el momento de la detección, si se realizan, lo que coloquialmente llamamos la prueba del talón, si se realizan en el momento oportuno, son niños que, con el adecuado tratamiento, pueden evitar la enfermedad y desarrollarse sin mayores secuelas. Por eso, la importancia en el diagnóstico precoz y en la que entra este convenio. Pero este convenio tiene, además, otros aspectos que quiero destacarles. También, dentro de esos servicios, realiza estudios y mediciones fisico-químicas ambientales para evaluar, procesar y actualizar todos esos valores que creemos que hay que tener siempre bajo control, con una buena salud pública, como son valores electromagnéticos e industriales, y determinaciones, en muchos casos, de muestras de agua, de actividad alfa, actividad beta-total o determinación química de potasio. También, en el mismo convenio, incluye el servicio de farmacovigilancia de la Universidad de Valladolid. Es el único servicio acreditado desde el Centro Regional de Castilla y León, que lo que hace es cuantificar, supervisar y detectar, ser la referencia para todas esas reacciones adversas que se pueden producir a medicamentos y, lógicamente, asesorar a los profesionales que puedan preguntar por ellas. Y, en el último apartado que realiza este convenio, que, como ven, tiene mucho de investigación, pero mucho de prestación de servicios, es el control de la circulación del virus de la gripe. Es un control que se hace en todas las comunidades autónomas, que, lógicamente, se pone después a disposición del Ministerio de Sanidad y, en base a todos esos controles, la Organización Mundial de la Salud decide qué vacunas se plantean en los años siguientes. Por tanto, centro también de control y vigilancia de la gripe. El segundo expediente de sanidad es también muy similar en algunos aspectos, pero se trata de un convenio que se hace con la Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas. En este convenio, lo que se trata es de tener una serie de servicios de asesoramiento, no solamente para los profesionales sanitarios, sino también para las propias mujeres embarazadas o futuros padres. Estamos hablando de un servicio que, fundamentalmente, lo que está haciendo es informar sobre agentes que puedan ser teratógenos, que afecten a las embarazadas, defectos congénitos y sus posibles causas. Y, además de esa labor de asesoramiento, hace una investigación periódica por si en algún momento hay que incluir algún teratógeno nuevo. Por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, hoy se ha aprobado la subvención de más de tres millones de euros al Ayuntamiento de Salamanca para financiar la construcción de una pista cubierta de atletismo que está dentro del Parque Deportivo de la Aldehuela. Esta pista se realizará durante este próximo año, en el que estamos, 2016, 2017 y 2018. Como singularidad, y es por lo que la Junta de Castilla y León aquí tiene un papel importante, es que va a ser un referente, porque estamos hablando de una pista que tiene 200 metros de cuerda y un aforo para 2.000 espectadores. Por ello, será de referencia no solamente para los deportistas que residan en la ciudad, sino para todos aquellos atletas de élite de la comunidad autónoma que deseen entrenar allí y referente también para esas pruebas que se puedan realizar regionales, nacionales o internacionales. Hay varias pistas cubiertas en nuestra comunidad autónoma, pero de estas características en Castilla y León no había ninguna. Hay en Valencia, hay en Sabadell, en San Sebastián y en Antequera, en Málaga. En Castilla y León es la primera. Y el último, no, el anteúltimo punto es la subvención de 250.000 euros a la Universidad de Salamanca para el mantenimiento de la herramienta informática que es la que gestiona la preinscripción universitaria en Castilla y León. Como todos ustedes saben, pues desde el año 97 Castilla y León es un distrito universitario único. Entonces, una vez que los jóvenes pues se realizan esa prueba de preselección antes de entrar en la universidad, tienen que inscribirse y esta herramienta es la que permite, en función de los deseos y de las plazas, pues gestionar esta demanda, esta oferta y casarla con esta demanda. Durante estos años, lleva desde el año 97, como les he dicho, pero estos últimos años, teniendo en cuenta pues todas las modificaciones que ha habido en los grados, en los procedimientos de admisión, pues ha habido que hacer una práctica renovación de la herramienta informática, se ha subvencionado pues en los últimos años con casi un millón y medio de euros y ahora lo que hacemos es añadir este dinero, pues no solamente para el funcionamiento ordinario, sino, como digo, para esa adaptación a los nuevos grados. Y este sí ya es el último expediente. Es un expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que en este caso va a ayudar a la reconstrucción de la ermita de Santa Elena de Lomba, en la entidad del municipio de Venuza, en León. Estamos hablando de una línea pequeña que tiene a través de fomento, vivienda y arquitectura urbana para ayuntamientos y para rehabilitaciones de inmuebles que tengan unas características especiales. En este caso es una ermita que sufrió un fuego, que mantiene la arquitectura popular de la zona, por eso tiene un valor añadido y por eso la Consejería de Fomento también se ha implicado y en la que, además de tener diversos festejos populares, ha habido una importante implicación social, ha habido desde personas que han hecho aportaciones dinerarias, hasta empresas que se han sumado a lo mismo, y la Junta de Castilla y León ha entendido que también dentro de esta línea de subvenciones a ayuntamientos podía colaborar. Y estos son todos los asuntos ordinarios que hemos tratado hoy y, como le decía, pues para explicarles el anteproyecto cuya iniciación tramitamos hoy, le doy la palabra al consejero de la Presidencia. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos. Hoy el Consejo de Gobierno ha sido informado, ha informado al Consejo del anteproyecto de ley por el que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública y se establecen las garantías de los informantes. Les vamos a entregar una fotocopia del anteproyecto de ley. Yo no sé si ya se la han entregado. Antes de entrar, es un anteproyecto muy sencillo, tiene tres artículos que ahora les explicaré, pero antes de entrar en el tema este de lo que llamamos algunos la calidad de la política, otros hablan de regeneración y otros hablan de lucha contra la corrupción, enseguida todos decimos hay que ser muy contundente. Eso va de suyo. Yo lo que creo que hay que hacer es tomar medidas para prevenir que eso no ocurra. Cuando oímos hablar estas cosas, enseguida contundente, no va de suyo. Ante un delito hay que ser contundente. Lo importante para mejorar la calidad de la política o eso que otros llaman la regeneración democrática y evitar que ocurran estas cuestiones, estos abusos, es adoptar medidas preventivas. Todas las medidas que estamos adoptando hasta ahora y que en tres meses completaremos, que fueron anunciadas por el presidente Herrera en el debate, en su discurso de investidura, son medidas preventivas. Esta es una de ellas, el código ético que aprobamos en el último trimestre del pasado año es otra medida preventiva y el proyecto de ley que va a regular el estatuto de alto cargo, donde se van a recoger las incompatibilidades, la limitación de mandatos, son medidas preventivas. El otro, la contundencia, va de suyo. Dicho esto, primero, este anteproyecto es un anteproyecto, es una ley pionera en España. Mire, hemos estado buscando toda la legislación que hay, no hay nada y sí que hemos encontrado, y nos ha costado encontrarlo, un anteproyecto, es decir, está al nivel del nuestro, del gobierno de Aragón, que es un anteproyecto muy amplio que habla de la ley de integridad y ética pública que dedica un artículo a esto. O sea, no es una ley como, o sea, en medios de comunicación, yo leía, Aragón pone el marcho un año primero, no, es un anteproyecto, todavía no ha pasado ni a ser proyecto, y encima, no es sobre esto, hay un artículo solo específico para esto. Bueno, el anteproyecto que hoy ha conocido el gobierno y que les presentamos, como les decía, sencillo, tiene tres artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. El artículo primero, que es el que fija el objeto de la ley, lo que hace, lo que pretende esta ley es regular dos cuestiones. Por un lado, regular el procedimiento o la tramitación cuando un funcionario, un empleado público, da igual que sea laboral, funcionario, estatutario de la Junta, denuncia a un alto cargo o denuncia a otro funcionario. No solo pensemos en alto cargo, ¿no? Quiere transmitir una información sobre, o quiere facilitar una información sobre un funcionario y un alto cargo porque entienden que de la actuación de este funcionario, de este alto cargo, se pudiera derivar un posible delito contra la Administración Pública. Saben que ahí, en el Código Penal, en el título noveno, en los delitos contra la Administración Pública aparece el cohecho, la prevaricación, la malversación, el tráfico de influencias, el fraude, eso que llamamos corrupción política, no, no se llama así, se llama, como yo les digo, posible delito contra la Administración Pública. ¿Cuál es la tramitación? La tramitación, ¿cómo se regula? Que eso aparece en el artículo segundo la tramitación. Lo primero, el funcionario remitirá la información a la Inspección General de Servicios, la cual, la Inspección General de los Servicios, procederá a la apertura de una información reservada y que tendrá carácter prioritario. Es importante, reservada y prioritaria. El plazo que se da la inspección, que se la da la inspección, es de dos meses, salvo que sea muy complejo el asunto y podría ampliarse ese plazo hasta los seis meses. En todas las actuaciones que se lleve a cabo, que lleve a cabo la inspección en todas, se omitirán los datos relativos a la identidad del informante y cuantos pudieran conducir a su identificación. Es decir, aquí ya, aunque estamos hablando de la tramitación, ya hay dos medidas de protección del funcionario. reservado y además se omite a lo largo de todo el procedimiento su identidad. Si de las actuaciones practicadas se aprecia indicios racionales de existencia de un posible delito, la inspección general de servicios lógicamente lo da traslado al Ministerio Fiscal. Si hay indicios razonables o racionales de posible delito, se traslada, se da traslado al Ministerio Fiscal y, lógicamente, la inspección se lo comunica al funcionario que ha proporcionado la información, el que ha informado, el que ha denunciado, pero es mejor hablar de informar que denunciar, se lo facilita, le informa de lo que se ha hecho. En aquellos casos en los que las actuaciones practicadas no se aprecien indicios de delito, pero se detecte la posible existencia de una infracción administrativa, la información reservada finalizará con la emisión de un informe que contendrá la propuesta para el expediente sancionador y se emitirá al órgano competente para su incoación. Los órganos competentes para las infraciones administrativas, como saben, son los secretarios general como máximos responsables de personal de las consejerías y los delegados territoriales en cada una de las delegaciones. En estos casos, así como en aquellos en los que tras las actuaciones reservadas no se hayan apreciado indicios de responsabilidad, del informe que se emita concluyendo la información reservada será traslado al procurador del común en su función de comisionado para la transparencia. Saben ustedes que desde que aprobamos la ley de participación de transparencia y participación ciudadana el comisionado para la transparencia es el procurador del común. En esa función que tiene como comisionado para la transparencia en estos casos se le da traslado al comisionado para su conocimiento y lógicamente le comunicaremos también en estos casos al funcionario igual que le informaremos si se ha enviado el fiscal si se ha habido un procedimiento administrativo sancionador le comunicaremos que ha sido el que ha sido y que hemos informado al procurador del común. Además anualmente la consejería responsable de la inspección de la que dependa la inspección general de servicios deberá presentar presentará está obligada a presentar un informe ante la comisión de las cortes correspondiente a la consejería que tenga que ostente la inspección de servicios en este caso ahora la consejería de presidencia la que sea presentará un informe a las cortes donde incluirá el número de denuncias que se han producido en ese año recibidas y el órgano al que se le haya dado traslado o al fiscal o al comisionado para la transparencia es decir al procurador del común garantías otras garantías han visto que ya hay algunas protecciones en este mismo procedimiento que es una información reservada y que se omite la identidad del funcionario que traslada la información o que traslada la denuncia es mejor hablar de información que de denuncia garantías de protección es decir la protección frente al funcionario que haya facilitado la información no podrá adoptarse ninguna medida que venga motivada por tal actuación y que lógicamente perjudique su situación laboral y de forma particular el mismo el funcionario no podrá ser removido de su puesto de trabajo cualquiera que sea su forma de provisión salvo aquellos casos aquellos cambios que se deriven estrictamente de la normativa aplicable me explico si es un funcionario si hay un concurso de traslado y el funcionario este funcionario el que ha presentado la información está trasladando o no tiene la plaza en propiedad lógicamente no se paraliza el concurso del traslado porque perjudica a la mayoría se le desplaza si no tiene la plaza en propiedad o si es un interino el funcionario y hay una oposición y no aprueba él la oposición y la aprueba otro lógicamente eso no lo puedes paralizar porque eso es un procedimiento que no hay margen por parte de la administración es decir es un procedimiento que están reglados que son los concursos son los derechos de los funcionarios de traslado o las oposiciones eso parece que es fácil entender dichas garantías serán de aplicación durante la sustanciación de las actuaciones a que me he referido antes a que me refería en el artículo segundo en el caso de que las actuaciones hayan sido remitidas al ministerio fiscal las anteriores garantías se mantendrán en el tiempo mantendrán su vigencia hasta que se dicte sentencia firme o en su caso se decrete el archivo definitivo de la causa es decir se amplían las garantías si el funcionario ha ido directamente al ministerio fiscal otra garantía es excepcionalmente y durante el periodo de tiempo el mismo periodo que les he estado contando se podrá acordar el traslado del funcionario que haya facilitado la información a otro puesto siempre que él lo solicite siempre que él lo solicite el traslado cuando lo solicite él insisto y cuando concurran circunstancias debidamente apreciadas por la inspección general de servicio esta es una garantía que ya tienen ahora por ejemplo los funcionarios que denuncian acoso laboral o también lo tienen los que piden traslado por motivos de salud cambio de puesto esto es una garantía que se da al funcionario las garantías previstas que les he ido contando en los apartados anteriores lógicamente se extienden también al funcionario que haya presentado la denuncia ante el ministerio fiscal porque si no quedarían en la peor posición es decir da igual que cojan la vía del ministerio fiscal o la vía de la inspección general de servicio las garantías son idénticas ¿no? y por último dentro de este de este tercer artículo se considera falta grave la presentación de informaciones infundadas cuando de las actuaciones llevadas a cabo en la información reservada se derive de forma manifiesta su falta de fundamento todo ello o sea causa grave administrativa todo ello sin perjuicio de lo recogido en el ordenamiento jurídico en el código penal cuando habla de denuncias falsas o simulación de delitos y luego las disposiciones adicionales lógicamente la primera es para ampliar todo esto al personal estadutario ¿no? tanto el procedimiento como las garantías la segunda para el personal laboral de toda la Junta tanto las garantías como el procedimiento y luego la disposición final segunda modifica la ley de función pública y se modifica en dos apartados se modifica el artículo 55 que es en el que se regulan los traslados lógicamente hay que meter el traslado este excepcional si él lo pide voluntariamente pues tenemos para eso nos obliga a modificar la ley de función pública y también se modifica la ley de función pública en lo relativo al artículo 82 que es el que regula las sanciones ¿no? añadimos un nuevo punto un nuevo apartado el 7 y habla de de las sanciones que pueden producirse como consecuencia de informaciones infundadas que eso no estaba recogido si está en el código penal ¿no? las denuncias falsas pero no estaba la ley de función pública y esto es ah bueno a partir de ahora ¿cuál son los trámites? pues lo colgaremos en el espacio de gobierno abierto que sabe que tenemos la obligación de colgarlo porque así quisimos tener esa obligación de colgarlo durante 15 días luego lógicamente este anteproyecto de ley tiene que pasar la mesa general de negociación porque afecta a los funcionarios y a los trabajadores y a los laborales y el consejo de la función pública y por último el informe de consultivo es decir cumplimos el compromiso del presidente Herrera de tener el anteproyecto antes de finalizar febrero es una ley pionera no hay nada parecido en este momento en el estado español ni a nivel de la administración central ni de las administraciones autonómicas y yo creo que es un paso más en eso que les decía por el camino este que tenemos que caminar yo creo con más contundencia utilizando la palabra contundencia que es el de la prevención del delito cuando ya hay delito claro que hay que ser contundente estaría bueno en un estado democrático y de hecho lo que hay que hacer es poner medidas para que lo tengan más difícil los que quieran hacerlo muchas gracias consejero si me permites consejero me permiten antes de que nos puedan formular cualquier pregunta quería hacerles partícipes de un dato que estábamos esperando en el consejo de gobierno y que además creo que es una buena noticia es una noticia muy positiva para Castilla y León y creo que será de su interés acaba de publicar el ministerio de economía por los datos de comercio exterior de España durante el año 2015 nos encontramos que efectivamente han subido los datos en toda España pero Castilla y León en este momento es la comunidad autónoma que ha experimentado un mayor crecimiento interanual es decir estamos hablando de un 16,9 respecto a la cifra de 2014 el conjunto de España sube un 4,3% y en Castilla y León en concreto un 6 es decir que es una de las noticias en comparación como dato relativo muy importante pero yo les diría algo mucho más como dato absoluto para nosotros para Castilla y León esto es un récord histórico y nos lo han oído muchas veces sabemos que estamos en la senda del crecimiento y ahí hay dos factores fundamentales en esa senda del crecimiento que es el aumento de las exportaciones y el aumento de la demanda o del consumo interno este dato nos ratifica que nuestras previsiones van por buen camino y que la recuperación económica pues lleva la senda de consolidarse esperemos que eso también tenga mucho que ver pues la estabilidad la seriedad y el rigor que tiene Castilla y León en este momento a la hora de trabajar a la hora de ejercer la política y que no se traslade a lo que es el gran objetivo que es ese millón de personas trabajando al acabar la legislatura por eso permítanme que se lo haya dado aunque sea muy sintéticamente pero creo que es un dato a tener en cuenta y además que nos sirve para seguir trabajando en ese proceso de internacionalización es decir que cuando las empresas deciden dar ese paso sepan que además la comunidad autónoma a través de sus propios organismos de la Consejería de Economía y Hacienda de la propia A de Financia pues tiene esos programas de internacionalización por las que les vamos a asesorar les vamos a ayudar para que sigan por este camino que como digo es un dato muy muy positivo y ahora ya cualquier pregunta que quieran formularnos estamos a su disposición ¿Cuando estima consejero que sea ya ley que se pueda aprobar más o menos porque queda bastante tramitación no creo que queda queda pero no mucha nosotros tenemos previsto convocar la mesa general para la próxima semana piense que el texto ya está por eso les he querido dar no es un proyecto está ya articulado está en formato articulado lo queremos dar a la mesa general llevarlo a la mesa general la próxima semana a los pocos días de pasar por la mesa general lógicamente les mandaremos el texto antes de la mesa general para poderlo negociar en la mesa general pasa el consejo de la función pública inmediatamente se manda se pide informe al consultivo vamos a pedir vamos a solicitar una información urgente estamos hablando de una ley de tres artículos con cinco adicionales mal contadas y seguramente además una vez que ya esté en proyecto solicitaremos la tramitación urgente en las cortes tenemos prisa por poner en marcha estas medidas otros hablan mucho de esto pero parece que no tienen mucha prisa nosotros tenemos mucha prisa en poner en marcha estas medidas yo creo que se está sobeteando demasiado lo de la regeneración la calidad política lo que hay que hacer es poner en marcha medidas y nosotros como gobierno asumimos la responsabilidad y es lo que estamos haciendo no sobetearlo tanto sino poner en marcha medidas si en las cortes se parece que podría salir cómodamente no porque también se ha pedido perdón no digo que en las cortes también podía tener una tramitación rápida por parte de los grupos en agilizar su aprobación porque también ha sido algo reclamado no fue reclamado en la segunda votación si usted recuerda que lo recuerda porque usted sigue muy bien la información parlamentaria de esta comunidad hubo una primera PNL que votamos que no salió votó el Partido Popular en contra porque estaba de aquella manera formulada de aquella manera no voy a criticar o sí a lo mejor pero no es el momento de criticar a los grupos de la oposición estaba bastante mal formulada que ellos mismos entendieron que la tenían que reformular y entonces es cuando ya la apoyamos y la apoyó solo si no recuerdo mal el Partido Popular la presentó por segunda vez el grupo Ciudadanos pero es que la primera estaba muy mal formulada se habían precipitado un poco y se metían en unos terrenos esto va mucho más allá de la PNL muchísimo más allá de la PNL ¿Habla de las garantías perdón habla de las garantías durante la tramitación hasta que se dicte sentencia y después? perdón que habla de las garantías para el funcionario que denuncie durante la tramitación bueno durante la tramitación después y después las garantías que le da la función pública que son muchas es que fíjese ese fue el fallo de la primera PNL que parecía que la ley de función pública y el estatuto básico del funcionario no daba garantías al funcionario remover a un funcionario es complicadísimo removerle por su trabajo es que ya hay garantías después mantienen las garantías normales pero ante un caso así hay que ampliarle y hay que protegerle que es lo que hacen algunas leyes en el ámbito europeo y en el ámbito iberoamericano que es lo que hacen algunas leyes que es protegerle un plus más pero nuestra ley afortunadamente ya es muy garantista para los empleados públicos afortunadamente si no la ley lógicamente en vez de tener tres artículos tendría que tener alguno más pero damos un plus de garantías luego una vez que termine el procedimiento las garantías se tienen todos los funcionarios todos le pregunto por la diferente trato que hay veo entre las personas que denuncian ante la Junta y las personas que denuncian ante el Ministerio Fiscal la Junta digamos que las medidas que cuando se denuncia ante la Junta y se abre esa información reservada y se omiten los datos y las garantías sí que vienen dadas desde el inicio de la presentación de la información en el caso del Ministerio Fiscal alguien que presente ante el Ministerio Fiscal y les notifique a la Junta que lo ha hecho gozará de esas mismas garantías por parte de la Junta sí pero ya son si vas al Ministerio Fiscal es el Ministerio Fiscal el que debe garantizar entiendo yo la 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 preservar la identidad del que denuncia entiendo yo pero a mí eso ya no es competencia de la Junta será competencia del Ministerio Fiscal pero no hay distintas garantías las mismas es más garantías de protección las mismas se lo he dicho porque si no sería injusto es decir el señor que coja la vía el funcionario el empleado público o la señora del Ministerio Fiscal lógicamente tiene que tener las mismas garantías de protección y de hecho la ley se recoge porque si no habría un desequilibrio si usted va directamente al fiscal tiene menos garantías que si va a la inspección de servicios no no las mismas y luego en la segunda disposición adicional se habla del personal de los entes públicos y se habla de que se establecerá un procedimiento similar a la ley no sé si nos puede explicar por qué línea irá y cuándo se realiza es que son laborales es decir para todos los laborales de la Junta los propios de la Administración General que hay laborales en la Administración General de la Junta y luego en esos entes básicamente fundamentalmente en algunos el 100% son personal laboral y lo tienen que recoger ellos esto los recogidos de esta ley lo tienen que aplicar y tienen que modificar su convenio de laborales no lo puedes modificar un convenio de laborales no lo puedes modificar desde una ley ordinaria ni mucho menos tú desde la ley les puedes les puedes mandatar oiga la ley les obliga a modificar el convenio y apliquen lo que recoge la ley y lo harán cuanto antes mejor nosotros piense que lo del convenio laboral no es como el tema de los funcionarios lleva otros trámites un poco más complejos pero lógicamente les mandata a que apliquen pero no podemos desde aquí desde la ley imponérselo porque se regula por otra vía ni siquiera perdón ni siquiera a los laborales de la junta esa disposición habla no sólo de 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 los entes de las empresas instituciones y fundaciones públicas que usted está pensando tampoco a los laborales de la junta lo podemos hacer tenemos que ir a la mesa de laborales y a la modificación del convenio laboral introducirlo sí perdón buenos días Juan Vicente Herrera hubiera hecho en cara a la oposición al PSOE que no hubieran pedido su comparecencia en las eólicas y ahora parece que todos los grupos de la oposición quieren que que vaya que testifique eso como se lo toman ustedes vamos a ver yo no sé si me lo pregunta Juan Vicente Herrera no no es funcionario no cabe en esta ley pero yo le voy a decir una cosa a margen que diga la portavoz porque llevo mucho tiempo sin hablar llevo mucho tiempo sin hablar vamos a ver Juan Vicente Herrera lo único que dijo y parece evidente es que si que eran muy torpes y yo lo vuelvo a decir son muy torpes eran torpes ese día pero hoy se demuestra que eran más torpes porque si ya tan importante que fuese el presidente Herrera como no se les ha ocurrido a ninguno de los cuatro portavoces o sea en ese momento eran torpes pero ahora han demostrado que eran más torpes de lo que creíamos porque si era es vital que fuese el presidente Herrera a esa comisión como no se les ha ocurrido que pasa que se les ocurre porque han tenido una rabieta infantil porque les fue mal en el debate del pleno de algún líder ya estábamos acostumbrados de las cortes de Castileón a sus rabietas infantiles no es la primera le recuerdo que el señor Tudanca ya tuvo una rabieta y dijo que no que aquello que había firmado para la nueva composición de la mesa que no lo cumplía eso ha sido antes de ayer o sea que cuando las rabietas son sucesivas hay que hacérselo mirar porque eso ha ocurrido antes de ayer los otros dos han contagiado los otros dos han contagiado porque no habíamos visto esto pero mire si tienen rabietas lo mejor que pueden hacer es hacérselo mirar porque es muy poco serio es decir como les se fue mal en el debate ahora de rabieta digo no mire que una comisión de investigación política política que no judicial como parece que ellos la quieren ver es una cosa muy seria es muy serio si ustedes creían que era necesario que fuese el presidente Herrera lo podían haber hecho antes lo hacen por la rabieta ahora es importante no era antes y ahora sí solo una explicación por la rabieta y el señor Tudanca insisto no nos llamó la atención porque es la segunda que tiene en esta legislatura y se ve que bueno que es algo habitual y que tendrá que hacérselo mirar nos llamó la atención también cada vez menos de los otros dos de los otros dos grupos pero mire muy poca seriedad y si quieren montar un circo como bien decían ayer los portavoces del grupo parlamentario popular que es lo que quieren hacer han dedicado más tiempo si es que han dedicado más tiempo a las ruedas de prensa que a ver los expedientes algunos grupos no han ido ni a ver los expedientes no han ido a verle dice es que nos han hecho viajar pero si les pagan las dietas por Dios ¿de qué estamos hablando? ¿de qué pasa? ¿que los demás no viajamos? pues lo lógico es que vayan a ver los expedientes y siendo un volumen tan grande a las provincias donde están bueno pues han dedicado más tiempo a la rueda de prensa que daban antes de entrar o salir a ver los expedientes los que han ido que no todos los grupos han ido eso que lo sepan se lo pueden preguntar a quién ha ido y a quién no ha ido el interés que tenían han dedicado más tiempo a la rueda de prensa que a ver los expedientes eso sí y luego además de eso todos los plenos a preguntar sobre lo mismo mire se acabó el circo si quieren un circo que esperen a ferias además ahora en algunos municipios por la protección a los animales los circos ya vienen sin animales entonces si quieren un circo que esperen a ferias a la feria pero que sean más serios más serios y aquí hay que venir ya llorado y sin rabietas infantiles a la política eso de ahora por rabieta cojo era importante haberlo dicho antes si no no se entiende pero cómo se puede entender si era tan importante que a los cuatro se les haya pasado no no es fruto de la rabieta porque si no no es que fuesen torpes eran torpes al cuadrado o sea les llaman torpes y volvieron a ser más torpes no 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 es que es eso eso no se puede consentir no se puede consentir y si quieren jugar a eso que es algo que quieren jugar eh y hacer ruido y apuntar un circo pues con nosotros no van a contar con nosotros no van a contar si eh les preocupa pero bueno perdón esto era una reflexión personal bueno como es del mismo tema no 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 me conteste quien quien quiera les preocupa que estas rabietas de las que hablan se pueda convertir en permanente en el caso de Ciudadanos y del interante de la UPL que es con quien han llegado de acuerdos y eso dificulte el avance legislativo de este de este mismo periodo de sesiones a los que les tiene que preguntar a preocupar es a ellos si no si no un caso aislado entonces como es preocupante tener una gripe no pero tener cinco seguidas si o sea mire al que les tiene que preocupar es a ellos lo de las rabietas sacada delante las leyes no se preocupe nosotros hasta ahora estamos sacando adelante bien todas las leyes y bien todas las prioridades que ha ido señalando señalando la junta eso cuando llegue el momento se verá eh pero si se repiten las rabietas al que le tiene que preocupar es al que se les repiten porque ya empieza a ser se puede convertir en enfermedad crónica una cosa es una enfermedad aguda una rabieta y otra es una crónica cuando se repiten periódicamente quería preguntarle cuando dice que se acabó el circo comparte entonces con los portavoces del partido popular que prefieren esperar a las resoluciones judiciales antes de que la la comisión a lo mejor se pueda volver a reunir comparto las declaraciones de los portavoces del presidente de la comisión y del portavoce de la comisión del grupo popular pero no como usted lo ha dicho porque no lo han dicho así han dicho continuemos trabajando hemos adoptado los siguientes acuerdos que vengan 43 personas que pasen 43 personas por la comisión continuemos y ojo han llegado a un acuerdo mayor que parece que no que si al acabar las 43 hay alguna otra de esas ciento y pico que habían planteado entre todos que se entiende que después de haber escuchado a los 43 que van a pasar podía mejorarse o ampliarse la información con algunas de las que se han caído fuera de las ciento y pico que planteaban adelante pero si va a ser para montar circos no esperamos a a la resolución judicial que es lo que han dicho pero no han dicho que esperemos no continuemos trabajando seriamente y trabajar seriamente que es por lo que no han hecho hasta ahora justo lo que no han hecho hasta ahora o sea trabajar seriamente es todo es claro explicar que es trabajar seriamente es cualquier cosa menos lo he hecho hasta ahora pero bueno ya han llegado hasta aquí han visto de aquella manera los informes han hecho rueda de prensa que han durado más que ver los expedientes lo que quieran han cerrado ya la comparecencia de 43 personas continuemos pero esto de ahora tengo una rabieta esto es muy poco serio y cuando se repite empieza a ser preocupante que es que se repite que el señor Tudanca le recuerdo que hace mes y medio le pasó lo mismo lo corrigió le duró solo mes y medio la rabieta con Podemos y el tema de la mesa y las cortes lo conocen ustedes ¿hay alguna posibilidad de que el presidente comparezca de forma voluntaria y también si creen que está influida toda esta situación por el ámbito nacional? Mire ¿qué situación? ¿la del presidente o la de las cortes? No, la de las cortes las cortes hay muchos factores pero habría que hacer aquí un foro sobre sobre por qué se produce lo que se produce y no es el momento ni el lugar el presidente comparece todos los cada 15 días y seguirá compareciendo cada 15 días pero va a entrar el capricho a la pataleta pero vamos a ver si era importante porque no lo pidieron antes pero bueno es que ¿hay alguna posibilidad que mañana no salga el sol? pues esperemos que no porque si no sale el sol todos muertos vamos a ver por caprichos el presidente no se mueve por caprichos esto es mucho más serio han cogido las comisiones de investigación la próxima van a hacer una comisión de investigación por Halloween porque como ya les llaman a los muertos han llamado a dos muertos fíjate que seriedad convocar a dos personas muertas ¿qué interés tienen en llegar a a lo que es una información política de un asunto? política que no es judicial convocar a dos personas muertas esa es la seriedad el presidente ni el presidente ni nadie la junta se va a prestar a ese juego van los responsables políticos que directamente la consejera de economía va a ir a la comparecencia que directamente tienen o han tenido responsabilidad más que responsabilidad competencia no responsabilidad competencia sobre esos asuntos de hecho va la consejera de economía hacienda que lleva siendo consejera de economía hacienda de economía hace seis meses han tenido competencia sobre esos asuntos pero ahora nosotros responder a caprichos y rabietas de niño mal educado no si me permite yo por cerrar no no por cerrar ese tema no pero es cierto el consejero de la presidencia no yo creo que no yo creo que ha hecho un ejercicio de lo que son las relaciones institucionales del conocimiento y por supuesto ratifico todas las palabras que ha expresado en este momento desde la primera hasta la última y si quiero insistir en que como gobierno aunque aquí no se habla todos los consejos de la comisión o sea faltaría más nosotros estamos trabajando en un objetivo claro en unas estrategias en unos compromisos además cronológicamente ordenados y es lo que nos ocupa nuestro tiempo pero también es verdad cuando se ha hablado en algún momento en otros días de las comisiones lo que pedimos desde el principio es rigor seriedad y trabajo la junta que le ofrece toda la transparencia como muy bien lo ha comentado el consejero de la presidencia de todas las personas que pueden aportar algo que pueden clarificar tanto porque estuvieran en su momento como porque lo estén ahora y no hayan vivido esa etapa todas van a ir es decir que yo creo que ya es el momento de si quieren no sé siempre las comisiones de investigación ustedes saben que muchas veces los ciudadanos las entienden como un mecanismo más bien poco útil para aclarar la verdad lo entienden más como un mecanismo de guerra política de toma y daca y desde luego eso es muy triste o sea yo creo que si siguen por esa línea es lo que están consiguiendo que la comisión de investigación no sirva más que para desprestigiar lo que tenía que ser un trabajo serio y riguroso y desde luego el presidente de la junta está como bien ha dicho el consejero de la presidencia en todos los plenos sometido a las preguntas pero que por favor deberían hacer preguntas que interesen a los ciudadanos no que les interesen a ellos para hacerse subtitular porque solo se le ha faltado una cosa a añadir han llegado a hacerse selfies que parecían hasta muy graciosos con cosas muy serias por tanto ratifico todo lo que ha dicho incluso le añado lo de los selfies que como insisto no estamos para es una comisión de investigación se acuerda y lo acordado se lleva hasta el final y no se cambia de la noche a la mañana y desde luego si no si no van a ir en serio de verdad dejen a la justicia que ya la justicia tiene sus propias prevenciones han visto que el propio fiscal anticorrupción tiene una cierta bueno pues precaución a que se pueda pues atentar a datos íntimos de las personas que no tienen una ley de protección a que se puedan entorpecer las pesquisas judiciales pues hombre yo creo que con estos circos no solamente hacen un daño a la sociedad sino incluso a la resolución del caso y a la justicia y la única verdad va a ser esa la que digan los jueces lo que dice la vicepresidenta el revolcón que les ha dado el fiscal anticorrupción el fiscal nacional anticorrupción a los miembros de la comisión cuando le han solicitado el informe vamos yo estoy en esa comisión y presento mi dimisión porque es un revolcón no me fío de ustedes les dice no me fío de ustedes es el resumen y como no me fío de ustedes ustedes pueden torpecer la labor de la justicia eso es lo que les dice el fiscal anticorrupción y lo conocen ustedes y está firmado por él cuando la delegada especial no mandó el informe decían que era porque había sido alto cargo que habíamos influido también hemos influido en el fiscal anticorrupción eso ya nos ha querido ver ¿sabe por qué? porque no se fía y no me extraña viendo lo que están haciendo no me extraña si es que tenía mucho sentido tenía mucho sentido cuando incluimos en la reforma el reglamento último que las comisiones fuesen secreta tenía mucho sentido es para evitar esto si esto no era una genialidad del PSOE y del Grupo Popular cuando reformamos el reglamento hace 10 años que no fue una genialidad no fue una genialidad ahora lo empezamos a ver si son serias y no se hace circo pues mire es normal que se abran a los medios de comunicación claro que sí pero hasta ahora ustedes no tienen que hacer vigilar a la oposición ni falta que les hace ni nosotros tampoco que esa es su labor pero hombre es que está minuteado el tiempo que han dedicado a ver los expedientes y el tiempo que han dedicado a la rueda de prensa y han dedicado más tiempo a las ruedas de prensa que a ver los expedientes ¿qué es lo que les interesaba? ojo y en la rueda de prensa decir unas cosas sin haber mirado los expedientes algunos ni han ido o sea algún grupo ni se ha acercado es que somos pocos bueno bueno si sois pocos ir a la mitad de las provincias ni se han acercado pero sí rodar de prensa todas las que haga falta y más que sigan si al final lo único que saben hacer y lo único que quieren esta legislatura es presentar comisiones de investigación que sigan insisto la próxima sobre Halloween y que citen no a dos muertos sino a todos los muertos que sigan si es lo único que saben hacer así les va así les va la noche de Halloween Bisi a esa noche me refería que sigan así les va si quieren estar así cuatro años dando la espalda a los ciudadanos y no preocupándose por las cuestiones de los ciudadanos pues así les va así les va el PSOE se puede mirar al espejo cómo le va de bien no creo que estén las cortes para dar la espalda a los ciudadanos porque lo que está haciendo es dar la espalda a los ciudadanos y no hablar de los asuntos del ciudadano y no plantear cuestiones al gobierno sobre temas que afectan de verdad a los ciudadanos repetir la misma pregunta cinco veces cuando hay una comisión abierta eso no es buscar nada que de verdad beneficie a los ciudadanos la misma pregunta cuando hay una comisión abierta me cabe una duda pero el presidente querría él comparecer en la comisión o no querría comparecer después de las palabras del otro día es decir al margen de que se le haya pedido en la oposición hay otros presidentes de comunidades autónomas que sí que han comparecido él querría comparecer en la comisión pero vamos a ver el presidente si se lo hubiesen pedido en su momento porque hubiese se hubiese entendido que era una pieza importante pero solo tiene que decidir la comisión que era una pieza importante para ir a comparecer allí hubiese valorado la comisión y lo que hubiese valorado la comisión hubiese aceptado como miembros del gobierno que no han tenido competencia sobre ese asunto hasta hace seis meses van a ir si aquí hasta ahora los únicos que hemos dado facilidades han sido el gobierno hemos mandado toda la documentación comparecencias de miembros del gobierno que hasta antes de ayer no han tenido funciones y competencias en esa materia van a ir pero seriamente se hubiese valorado seriamente pero por un capricho por una pataleta por una rabieta no y no hay ninguna otra explicación si son capaces de darme una explicación porque este cambio de criterio que no sea pataleta rabieta porque le se ha ido valer un pleno entonces yo animaría a mi presidente a que fuese pero me tiene que dar una explicación sensata de por qué ha habido este cambio de criterio de por qué ha habido